Fibromialgia, o sea, te duele hasta la fibra. Esto es así. Una enfermedad que padecen muchas personas, el 90% de las personas que la padecen son mujeres. Y una enfermedad que tiene tres problemas fundamentales. El desconocimiento, por un lado, que tiene mucha gente de esto. El diagnóstico, llegar a un diagnóstico es muy complicado. Y la tercera, y quizás la que más afecta a la persona que la padece, es que no se ve. Y como no se ve, es difícil de comprender cómo una persona tiene que vivir todo el tiempo, todo el día, todos los días, con dolor. Y hay una ley provincial, están pidiendo que se reglamente. Y si usted quiere conocer además un poco más sobre esta patología, tiene la oportunidad de hacerlo en un par de días. Este sábado se realizará la tercera jornada de visibilización y concientización sobre fibromialgia. La cita es a las 10 en San Martín y Cortada Falucho. Todavía es una enfermedad poco nombrada. Especialmente para aquellos que pasen por calle San Martín, informarlos, darles folletos, interiorizarlos, guiarlos, para que sepan lo que es padecer fibromialgia y cómo enfrentarla y saber las limitaciones que uno va teniendo. ¿Y cómo es padecer fibromialgia? Para hacer fibromialgia, la verdad, es tener dolor todo el día. Va variando, va rotando de lugares. Los dolores no son en un solo lugar, sino que va pasando por todo el cuerpo. Y aparte, a la fibromialgia se le asocian más de 100 enfermedades. Por lo tanto, nuestra calidad de vida se va deteriorando día a día, porque es una enfermedad crónica, invisible, muy dolorosa. Y eso hace que tengamos el problema de la incomprensión, tanto familiar como del entorno de trabajo, de la sociedad, que como no nos ve que estamos destruidas y cayéndonos, no creen que padecemos estos dolores. Es en este sentido que desde la Asociación Santa Fecina del Enfermo de Fibromialgia reclaman la reglamentación de una ley provincial. La ley ya está sancionada a partir del 27 de diciembre del 2017, pero no hemos logrado todavía que se reglamente. Por lo tanto, estamos haciendo todos los pasos habidos y por haber con los ministerios de salud, ministerio de trabajo, ministerio de educación. El único que todavía no nos recibió es el gobernador, que le hacemos una apelación justamente a él para que nos reciba. Porque teniendo la ley vamos a tener beneficios que va a ayudar a que las obras sociales las reconozcan y el tema también que sea tratada como una enfermedad interdisciplinaria. No es una enfermedad que esté en estudio. Muy pocos médicos conocen la enfermedad y se interesan. Y digamos, y por eso mismo hacemos estas jornadas para interiorizar, para que se, digamos, no sabe la cantidad de gente que están enfermas. No se sabe los médicos tampoco, ni los que estudian, ni los que ya estudiados saben de la enfermedad. Entonces, como que es para visibilizar. Gracias.